Gracias, presidenta, y gracias al señor Marrodán por una intervención muy interesante en la que debo empezar reconociéndole una sorpresa. No sé cómo tenemos una ley que pone el acento en la calidad, no sé cómo se nos puede llenar la boca de hablar de calidad educativa y tener solamente 1.500 inspectores para que velen por la calidad de nuestro sistema educativo. Creo también que no puede abordarse los problemas de la educación, que no pueda haber un pacto educativo sin tratar efectivamente las demandas, las necesidades que tiene la inspección escolar en España. En primer lugar, quería empezar preguntándole por un tema que es ya habitual en esta subcomisión, que es la cuestión del profesorado. Estamos debatiendo mucho sobre el profesorado y usted hablaba de que efectivamente algo estaba fallando en la formación pedagógica, en la formación inicial. De cara a que esta subcomisión tenga que pronunciarse cara también a reformar ese sistema de acceso, cree que las prácticas pedagógicas tienen que venir antes o después de una oposición pública. ¿Tiene sentido todavía que en una oposición pública los docentes demuestren competencias en su conocimiento o no? Y si tiene sentido una oposición de este tipo, si la formación pedagógica tiene que venir después, con la gente que empiece a hacer sustituciones, o si tiene que venir antes con un máster del profesorado, que parece que no está sirviendo tampoco para mucho. Hablaba de la evaluación. Yo quería preguntarle su opinión sobre cómo se ha tratado en la ALONCE, que sigue siendo la ley vigente, aunque estemos hablando de un pacto educativo, cómo se ha tratado la cuestión de la evaluación. Parece que hay que evaluar sobre todo los resultados individuales de los niños y niñas, haciendo abstracción de las condiciones sociales en las que están, para luego poder relacionar esos resultados con los centros y establecer ranking entre los centros para cambiar la cooperación por la competitividad. Esta es la filosofía de fondo de la ALONCE. Si realmente eliminamos esto, porque no está funcionando en países como Estados Unidos, qué modelo de evaluación y cómo se podría evaluar el sistema a sí mismo. Si esto, fundamentalmente, recae en los profesores, si recae en las familias o en algún tipo de coordinación entre la gente. El otro día vino un representante de un sindicato que representaba a la escuela concertada. Y ante una serie de preguntas, como por qué hay muchos centros concertados que, recibiendo financiación para ofrecer, teóricamente, educación gratuita, cobraban a las familias, cobraban una cuota a las familias, o por qué la educación concertada está solamente escolarizando al 13% de los niños inmigrantes escolarizados de nuestro país. ¿Por qué esto sucedía? Si tenía que ver con algún seco de la escuela concertada. Y él nos decía que eso, por supuesto, no se podía dar en la concertada, que ellos sabían cuál era su papel y que, si eso pasaba, tenía que ser la inspección de educación la que lo demostrar y lo denunciara. ¿Qué está pasando con esta supervisión también en los centros concertados para que pase todo esto? ¿Y cómo se podría mejorar? Por último, quería preguntarle una cuestión que es curiosidad y que no sé si la inspección de educación la está valorando, y es la situación de los niños emigrados. El otro día tuve una reunión en la que dice que ya hay 300.000 niños que están yendo a colegios en el extranjero, a secciones españolas, que reciben también financiación desde nuestro país. Y hablaban de que, a diferencia de otros países, como los liceos, para estos niños no está siendo, o para los profesores que dan clase ahí, no está siendo una prioridad el retorno de esos niños, porque el nivel gramatical que se da de español es muy bajo y les dificulta luego reengancharse, si sus padres tienen que volver a España, con nuestro sistema educativo. Quería saber si desde inspección se tiene algún dato o se está trabajando en esta materia. Muchas gracias. 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 Gracias.